Hola, buenas tardes, allá en Los Ángeles. Bueno, ustedes saben que se acercan las elecciones municipales y a ustedes, vecinos, vecinas, les toca decidir quién va a ser el nuevo alcalde de esa hermosa ciudad. Tengo yo, cuanto menos, la seguridad de que Patricio Vadilla es un buen nombre para conducir a la ciudad de Los Ángeles. Así que ya saben, para las elecciones municipales, Patricio Vadilla. Todos contigo, Patricio Vadilla. Patricio Vadilla, todo terreno, 100% angelino.